extremadamente copada, aunque vos no creas demasiado pasado el límite era flaco, bajó el cambio te juro por Dios una perimetral MT te juro, encima un bebé reno por ahí casi, encima no era una eran dos dos, si me pasaron un show acá? no, en Buenos Aires, me pasó encima eran dos chicas que no era que fueron juntas una estaba acá y la otra acá y era, o sea tenían re buena onda, pero que se yo yo hacía un comentario, si yo tengo un perro si yo también tengo un perro, que tal cosa si bueno, si lo teníamos caminando ay que feo cuando te caes era así, viste era muy loco era muy loco era un tema porque la gente el público también lo sentía fue terrible y no se daban cuenta, una vergüenza ajena y no se necesitaban, me dan pedo pero hasta en un momento la gente del teatro uno se le acercó y le dijo como que va a cambio se cayó, si si y de ahí con mi productora llegamos a pensar para más adelante tener un protocolo entre comillas de qué hacer ante esa situación es muy difícil me pasó a mí pasa uno en un millón me pasó una vez a mí entendés encima con dos personas pero no te dejan continuar el show si, lo continuaba pero cada tanto metía en un mordito era extremo ya era rozaba lo extremo me había pasado anteriormente con un flaco que participaba pero mucho más tranqui insisto era un exceso de buena onda muy loco encima eso no te lo esperaba no, no te lo esperaba encima cómo zafás esa situación porque te está tirando la mejor de la buena onda me está cagando el show claro, no tenés que zafar bueno, bueno flaca tenés que hacer con cautela a ver quién que se vaya afuera tenés que hacer con con onda con cancha la primera vez que me pasó que fue muy leve que era un flaco pero fue muy muy pequeño ahora ha sido en una hora y media habrá metido tres veces cuatro así a lo sumo pero después medio como que calmó se dio cuenta sí pero no después de otro show que me pasó eran dos minas que era una cosa de loco no, no no estaban juntas porque si se pusieron de acuerdo los dos para romper los huevos no era una que estaba re excitada así buena onda y la otra también pero te pasó después de que saliste y te fueron a buscar saludaron sacaron fotos todo bien insisto buena onda no, no buena onda la gente cuando salía me decía che, qué rompe bolas las minas che, loco cómo hiciste cómo hiciste viste yo traté a esa fe son locas del psiquiatre no, no eliminada del instagram la dos te imaginarás bloqueadísima sí, obvio no se enteran más de esto no, no que es una cosa de loco es un bajón pero encima al mismo tiempo algo lindo también porque vos decís claro son experiencias te están mancando claro no, pero aparte una que me había ido a ver ya había ido a otro show antes ¿a cagado por el show? no, pero había sido más leve ahí nos animó no, había sido más leve pero también